Nicolás Vázquez sufrió una rotura en el meñisco y deberá operarse. Él mismo lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. Gracias por el aguante en la función de ayer. Me rompí el meñisco interno y camino como puedo. Fue una función dolorosa pero emocionante. El actor deberá ser operado para continuar con su trabajo en extravaganza tango, la obra de teatro de Flavio Mendoza, y por este motivo se tomará una breve licencia.